Tengo el lujo, tengo el placer de presentar acá en Somo Seco a una de las figuras más icónicas del cine en toda la provincia. Un auténtico poeta del cine que también se está desempeñando, como viene desempeñándose hace muchos años, maestro de cuántas personas ha sido Néstor Zapata que está aquí con nosotros. Estamos a dos días de que se estrene Blanca en Alfonsina. Lo veremos en el Arteón y tenemos aquí a su autor y a su director que es Néstor Zapata. Bueno, bueno. Qué presentación maravillosa. Sí, bien, bien. Estamos bien, con muchas ganas de trabajar, con mucho esfuerzo, con muchos proyectos, como siempre. Los años pasan pero uno no afloja, sigue adelante. Y estamos en víspera de un estreno que nos tiene muy, no entusiasmados, sino emocionados. ¿Por qué? Porque hemos jugado y hemos apostado a la poesía en un momento en donde la poesía no tiene mucho lugar en nuestra sociedad. Entonces, en un mundo tan virtual, tan de comunicarnos técnicamente más que personalmente, nosotros imaginamos la necesidad grande que tenemos de esa poetisa que fue Alfonsina Storni, que fue una pionera de la defensa de los derechos de la mujer, que fue una mujer que defendió su rol, la poesía en toda América Latina y demás. Y de otro personaje más chiquito, que es Blanca, una costurera del barrio, que todavía quedan algunas en algún barrio, las que arreglan ropa, ajustan las blusas y remiendan pantalones. Una costurera que, pobre mujer, grande, soltera, con un hijo que se le fue a trabajar a España, está sola y quiere escribir. Ella querría ser poeta, pero no alcanza a lograrlo y necesita a alguien. Está necesitando ella a Alfonsina, conoce toda su poesía y la necesita mucho. Y por qué no imaginar, por qué no imaginar, como vos decís, la poesía mía, yo siempre imagino que después de la muerte también hay una existencia vigente. Y yo me puse, cuando escribí la obra, pensé, y Alfonsina, que murió en 1938, ¿no nos estará necesitando a nosotros? No nos estará necesitando volver. No nos estará necesitando decir que quiere volver a defender a la mujer, que quiere volver a defender la poesía, que quiere defender el amor, por sobre todo. Y dije, sí, claro, que lo debe estar sintiendo. Entonces, imaginé el encuentro de Blanca, que necesita a alguien que la apoye, que le quite su soledad, que la valore, y la poetiza, que necesita a alguien que la necesita a ella. Entonces, es el encuentro de una costurera con una gran poetiza internacional. Es un acto, vos sabés que ahora que te escucho, Néstor, es como un acto de invocación. Sí, claro. Porque el teatro, uno cuando actúa y cuando escribe también. Invoca y convoca, claro. Convoca e invoca. Sí, 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 es verdad, es verdad. Y es un acto, además, no tengo vergüenza en confesarlo, de necesidad. ¿Por qué no necesidad? La mujer le dice al hijo, mamá, le dice al hijo, dejate eso de la poesía, eso de la abuela, no va mal. Y ella dice, ¿y por qué? Si yo tengo ganas de hacerlo, y si yo quiero hacerlo. No me sale nada porque no sé hacerlo, no sé escribir, pero querría hacerlo. Entonces, no está mal. Si ella necesita eso, en buena hora que lo necesite. Yo pienso que nuestra sociedad, nuestro mundo actual, nuestra comunidad, cada día más necesita de volver a tener algunos minutos durante el día, algunos momentos sensibles, en donde los valores estén más a flor de piel, en donde uno se sienta más sensible, más emotivo, recuerde cosas lindas, se enamore. Y eso es la poesía, no hay que tenerle miedo. No hay que tenerle miedo. Esa es la vida, no, no hay que tenerle miedo. Yo no tengo miedo de necesitar a Alfonsina, no tengo miedo de necesitar a la Blanca. Para mí Blanca, un ser maravilloso, una mujer humilde de barrio que quiere escribir, qué más hermoso que es. Qué más hermoso también que conectar con un ser como Alfonsina Storni. Por ejemplo, claro. Ahora, quiero que me hagas un poco del proceso de trabajo y de creación, vos que sos bien puntilloso con las cosas también. Soy insoportable, soy insoportable. Soy insoportable. Como buen director. Soy insoportable porque la desgracia mía es que yo escribo, soy dramaturgo y a la vez dirijo. Entonces los actores quieren pegarse varios tiros conmigo. No, yo hago así. Yo presento un primer borrador de un texto a su ponte y charlo mucho con ellos. Y salimos a la escena y empiezo a modificar, a modificar, a modificar. Porque siempre he pensado y creo además que no tiene ningún sentido agarrar un texto y ponerlo. Tiene sentido sentarse en la butaca en el lugar que va a estar el espectador y ahí ser director. O sea, porque vos vas a recibir lo mismo que vas a recibir el espectador. Entonces yo veo lo que funciona, lo que no funciona y vamos corrigiendo y armando, vamos macerando el producto hasta que se arma una cosa que de pronto nace. Te das cuenta de una noche que nació la obra y ya entonces está para que la podamos compartir. El otro día hablaba en un congreso de musicoterapia con una de las pioneras, la musicoterapia. Y me decía, el primer paciente que yo tuve se me paró adelante y yo no sabía qué decirle. Y habló él. ¿Y qué te dijo? Señora dice, yo vengo porque la necesito, necesito ayuda. ¿Y qué ayuda necesitaba? Que lo escuche. Y nosotros desde arriba del escenario, querido Lucas, somos eso. Nos paramos porque nos necesitan y tenemos que ayudarle a todo el espectador. Darle algo, darle sensibilidad, darle esperanza, darle amor. Yo creo mucho en eso, creo profundamente. Si no, ¿para qué estamos nosotros? ¿De cuál? ¿Si no, para qué? ¿Para qué estamos nosotros? Si no está la máquina, que la máquina dé lo que tenga que dar. Nosotros damos el corazón y el sentimiento. ¿Cómo te encontrás en tu rol de director de teatro? Bueno, bien, cómodo, me siento en mi casa, en mi hogar, en mi refugio. Para mí el teatro ha sido mi vida. Mi vida, mi compañera, mis hijos. El teatro ha sido todo, absolutamente todo. Yo lo tomo como una cosa natural, ¿te das cuenta? Nosotros, cuando Bárbara tenía tres meses, se dormía en la butaca, en los ensayos. Es así, ¿viste? Nosotros vivimos el teatro, completamente. Y me siento cómodo, me siento bien. A mí me gusta el teatro. Me gusta mucho porque es una entrega viva. Porque te das con el espectador. Porque ninguna función es igual a la anterior. Porque cada público te modifica con lo que te devuelve y recibe. Esto es una experiencia vital muy grande para el actor. Es muy movilizador, ¿te das cuenta? Vos vas con un texto y un personaje, pero cuando estás frente al espectador hay una corriente que vuelve y te das cuenta que estás llegando o no llegando. Y cambiás y seguís. Y esto es muy, muy bello, muy bello, muy bello. Muy bello porque además yo siento que estamos dando algo, ofreciendo algo. Dando lo mejor que uno puede. Y dando toda esa fuerza, esa esperanza, esa emoción. Es el sentimiento que lo hacemos vibrar. Yo creo que el actor es un provocador. Ahí va. Te provoca, ¿viste? Te provoca. ¿Qué provoca? Lo que te pasa vos, lo que tenés adentro. Te sacude el sentimiento. Te sacude la esperanza. Te sacude todas esas cosas lindas como tenemos los hombres y las mujeres, ¿verdad? Dentro nuestro. Eso es algo que nos dice siempre Omar Serra. Claro. Un gran, bueno, uno de tus grandes... Querido Omar Serra. El querido y gran Omar Serra, que el actor tiene que provocar. Provocar. Y tiene muchas veces que sacudir y obturar la energía, también decía Machín. Pero es que no hay otra cosa. Porque la obra, la obra o la película, la termina siendo el espectador. Esto hay que entenderlo. Es difícil, pero hay que entenderlo. Vos tirás algo que hiciste, lo provocás, pero él recrea todo. Con su experiencia, con lo que él ha vivido, con las pérdidas, las alegrías, los logros que ha tenido y rehace una película que ya no te pertenece, le pertenece a él. Y ese es un momento ideal de enamoramiento. El momento crucial. Sí, es crucial. Es un romance brutal. Néstor, y para concluir necesito preguntarte, ya que te tengo enfrente con una carrera, una trayectoria tan prolífica que ha cambiado tantas vidas y ha dejado tanta huella en la cultura de la provincia. Mirás toda tu trayectoria, tenés toda tu trayectoria enfrente, extensísima. ¿Qué te vibra por dentro? Me vas a emocionar. Me vibra una gran, profunda felicidad de haber vivido lo que viví, de haber sentido lo que sentí, de haber logrado lo que logré, de haber viajado por tantos países haciendo teatro y llevando nuestro teatro. Hemos hecho 15 giras internacionales, muchos, muchos, llevando obras como Malvinas, como La Forestal, como Los Grandes, como El Bienvenido a León de Francia. Entonces, me siento como demasiado pleno. Y a eso tal vez le esté faltando poder compartirlo más con algunos seres queridos que ya no están. Pero, salvo eso, que es importantísimo, me siento pleno y agradecido y no me arrepiento de ninguna de las cosas que producimos. Así como te agradecimos por haber hecho la película Milagro de Otoño, te agradecemos por esta obra que es un milagro de primavera. Que se va a estar presentando en El Arteón. Estrena pasado mañana, sábado 7. Así es. Sábado 7. ¿Y cuánto tiempo van a estar? Va a estar 7 semanas, siempre a las 21 horas, ahí en calle Sarmiento, en la sala de El Arteón. Y el subtítulo de la obra es Tiempo de Regreso. Tiempo de Regreso. Porque está volviendo la poeta con nosotros. Está volviendo y se quedará y permanecerá ahí incólume. No te quepa duda. Así es. ¿Por dónde adquirimos las entradas, Néstor? ¿Por dónde las podemos conseguir? Directamente en la página de El Arteón te dice todo, lo del teléfono, la reserva, está todo, arteon.com.ar. Muchísimas gracias, Néstor, por haber venido. De verdad, gracias. Gracias a ustedes, como siempre. Vamos a una brevísima, brevísima pausa y en breve volvemos con más de Somos Secos.